Mucha emoción porque tener a un liberal libertario en el Congreso, en un país donde hace nada, liberalismo es una mala palabra, es una verdadera proeza. Una oportunidad inmensa de hacer un cambio a nivel personal, social, comunal, país. Así que nada, animarse, no tener miedo, no tener miedo, no callarse, participar, que es lo que pide Milet también, nos está empoderando. Me parece excelente que tengamos a alguien que hable lo que tiene que hablar y diga lo que tenga que decir y espero que los medios lo muestren, si no lo muestran los medios lo van a mostrar las redes. La verdad esto es un sueño cumplido, orgullosa de toda la gente que cada vez se suma más, esto recién empieza. Y realmente lo de Milet es histórico, lo han ninguneado desde el principio y acá está. Y yo creo que aún no toman conciencia y dimensión de lo que Javier Milet puede llegar a ser. Nosotros prometimos que el futuro iba a ser liberal y desde el norte hasta el sur hoy estamos peleando. Es un placer poder estar acá, poder acompañar a Javier aunque sea desde afuera. Viajamos 18 horas desde Formosa para poder estar presente acá y darle nuestro apoyo, así como él se fue a Formosa a votarnos a nosotros. Mi hijo se iba, digamos, del país, pero desde que lo descubrió a Javier se queda en el país. Así que es la esperanza de toda la familia. Y a no bajar los brazos porque este es un movimiento que vino para quedar a ser. Como esto pasó y fue posible en solo dos años, en dos años más, muchísimas cosas más pueden pasar. ¡No, vamos! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! Tres, seis, uno.